¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Feliz viernes, espero que salgáis y os lo comáis con putas patatas. Si es en entreno o en entreno, si es yendo a cine es en el cine, si es empotrando a la pareja, empotrando a la pareja, y si es saliendo de fiesta, es saliendo de fiesta. Pero coño, es viernes y hay una frase que me gusta mucho. Nunca seréis tan jóvenes como esta noche. Pues a salir a aprovecharlo. Creo que hoy es una buena oportunidad para hacer uno de esos vídeos donde no va a haber cortes, no va a haber edición, no va a hacer musiquilla, no va a haber montaje. Intento hacerlos lo mínimo posible porque creo que os aburren, pero creo que después de cómo lo pasé ayer, lo mal que lo pasé ayer, lo mal que os transmití ayer, la fuerza y las ganas y tal, al contrario, y lo que tuvisteis que animarme, pues creo que esto merecía una explicación y es una buena oportunidad para hablar de la gestión de la derrota, de los fracasos o, en definitiva, de las cosas cuando no salen como nos gustaría o como deberían salir. Sabéis que ayer salíamos para un viaje que incluía Argentina, México y Cuba. Argentina y México están cancelados porque la marca partner logístico que nos iba a ayudar, pues a menos de 24 horas de irnos, de hecho, mira, ahora mismo tendríamos que estar viajando, se nos folló. Hay mucha gente que me ha dicho, Valentí, dime cuál es la marca. No lo voy a decir porque creo que esto sería ponerse a la altura de la putada que nos han hecho y porque creo que es mejor hablar bien cuando se hacen las cosas bien que mal que cuando se hacen mal. ¿Por qué? Karma. No digo nada más. Gracias a todos, a Jordi, a Horacio, a Diego, a Luis, a la carrera en sí, a todos por cómo habéis reaccionado, por cómo me habéis apoyado y por cómo me habéis descargado de un peso que creo que realmente me recae. Creo que aquí os he fallado y haré todo lo que pueda para compensaros. ¿Sabéis que hay una frase que me gusta mucho? Unas veces ganas y otras aprendes. Y bueno, este es un buen momento para intentar aprender. Creo que es muy fácil o demasiado fácil, incluso demasiado cobarde, decir Valentí, no ha sido culpa tuya, te la han liado, era imprevisible y tal. No creo que fuera imprevisible y no creo que fuera 100% no culpa mía. Y creo que hay una parte de mi culpa que no solo debo asumir, sino que debo plantearme qué pasó, cómo puedo mejorarlo y cómo puedo aprender de esto para, uno, que no me pase a mí y, dos, sobre todo, que esto no explote en los morros de otras personas como ha pasado esta vez. Es mi forma, ¿eh? No quiero decir que esté bien o no quiero adoctrinar a nadie, pero mi forma de asumir o de intentar interiorizar las derrotas o los fracasos o estas cosas que no salen bien, primero de todo tiene que ver en lo que os decía ahora. Ver qué parte te tragas tú y qué parte era un imponderable y no podías hacer nada con ello. Es muy difícil que sea 100 o 0, porque si lo primero que dices es todo culpa mía, solo tal, no sé qué, y te hundes en esto y te comes el morrón y esto te va chafando, chafando, mal, es un extremo. Y si haces completamente lo contrario, no, porque bueno, da igual, da igual, mira, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, pues creo que de ahí tampoco puedes aprender nada. En la primera cuestión no vas a avanzar porque te vas a quedar ahí hundido y en la segunda, ah, te vas a quitar la cosa de encima y probablemente ese error se va a ir repitiendo en otras circunstancias porque en el futuro no habrás aprendido nada de eso. Hoy lo he estado pensando en cómo algunas hostias que me he pegado en la vida, profesionales, personales, de pareja, de familia, de trabajo, de deporte, cómo las he asumido. La primera que me viene a la cabeza fue todo lo de la Madrid-Lisboa y voy a intentar establecer un paralelismo en lo que pasó hace unos meses con esta puta carrera que siempre me tumba y que no consigo con lo que sucedió ayer. Y creo que rápidamente he identificado tres pasos. El primero de todos y creo que eso es de todo lo que voy a decir es lo único que os diría coño, hacer lo que creo que es necesario. Igual que cuando ganamos, igual que cuando nos ascienden el sueldo, cuando conseguimos un trabajo, cuando nos ligamos la más guapa, cuando somos los mejores, pecholata, tal, no sé qué. Salimos y lo celebramos para que toda la tribu se entere. Creo que cuando algo nos va mal tenemos que sufrirlo con tanta plenitud como cuando algo nos va muy bien. Porque si no, coño, estamos pasando de puntillas y no estamos pasando un duelo que es verdad, no se nos ha muerto nadie en ese en concreto, pero sí, una parte de nuestro ego, de nuestro afán, de nuestra voluntad, de nuestro trabajo que habíamos puesto ahí, cata crocker, se va para abajo. Entonces, igual que cuando va para arriba, venga, 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 cuando va para abajo, no pasa nada. Y yo en estos casos, el primer día sobre todo, lo recordaréis de la Madrid-Lisboa, pues, bueno, me voy para abajo, lo lloro, lo sufro, me emociono y a veces quizá demasiado, pero bueno, creo que está bien que eso te duela para que en cierto modo pienses que lo estás viviendo y pasando en plenitud, igual que cuando eres el puto amo. Recuerdo que cuando estaba en la Madrid-Lisboa y el vídeo de 30 segundos que colgué esa misma noche en Twitter, decía, uno, estoy decepcionado porque os he fallado a vosotros y estoy decepcionado porque me he fallado a mí mismo. Y esto es lo mismo que pensé cuando ayer pasó lo de esta marca. Pensé, hostia, te has fallado a ti mismo, sobre todo, porque has fallado a todo tu equipo. Y unas 10 personas, más la gente de la carrera, que estaban confiando en el ok que tú les habías dado porque te habían prometido los otros que así sería, es tu culpa. Y eso es lo que me supo más mal y es lo que, vamos, no podía asumir como coño hacer para compensar a toda esta gente. Punto número 2, que sea cuanto antes, una vez pasado este duelo o incluso ya mientras lo estás pasando, pensar en qué coño te has equivocado y en qué puedes mejorarlo para sacar conclusiones de esto y enseguida, clac, 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 y a ir viendo y haciendo una lista de esas cosas que hay que mejorar. En la Madrid-Lisboa, que en los días siguientes hacía lista de cosas en las que la he cagado y el año que viene tiene que mejorar. Incluso había hecho las del año anterior, con lo cual ya veis que aún así no me sirvió para salir del atolladero, pero me sirvió para hacer, creo, mejor carrera y este año me tiene que servir para mejorarlo. Lo mismo estoy haciendo, ¿eh? ¿En qué me equivoqué aquí? Pues yo creo que tendría que haberme bajado de este proyecto antes, a pesar de que me hiciera mucha, mucha ilusión y le tuviera muchas ganas, pues porque en realidad la cosa estaba yendo por mal camino y tendría que haber seguido mi intuición y decirle a esta marca hasta aquí. Lo siento, nos hace mucha ilusión, pero ya no podemos creeros más. Y yo le seguí creyendo probablemente porque le tenía demasiada ilusión puesta. Y punto número tres, y fijaos que va muy ligado al proyecto. Uno, lo lloras. Dos, buscas qué cosas has hecho mal. Y tres, pones ya medios para empezar a mejorarlas. Si puede, sería al día siguiente fuerte, con lucha, con ganas, machete en la boca y a seguir corriendo. Porque, por más que haya una derrota, por más que nos hayamos equivocado, por más que seamos débiles, por más que puntos suspensivos, que nos hayamos dejado engañar o nos hayamos engañado nosotros mismos, hostia, si no nos levantamos nosotros y no vamos ahí a me caa, pum, no va a servir de nada porque nadie nos lo va a regalar. Con lo cual, si ya puede ser, al día siguiente, da igual, cada uno que necesite el duelo, como más corto sea, pero intenso y de verdad, pues para meterse a darle caña al asunto. Con lo cual, en fin, en el caso de la Madrid-Lisboa, al día siguiente ya tocaba entreno, buscar carregas, buscar nuevos retos para entrenarse y al cabo de un año intentar conseguirlo. Y en este caso, de esto de Argentina, lo que está tocando pensar y hoy ya hemos estado llamando a gente, qué partner nos puede ofrecer las seguridades y las necesidades que nosotros tenemos de verdad, por escrito, sin mentiras y haciendo las cosas bien. Entonces, equipo, gracias. todos los que ayer estuvisteis ahí animando, de verdad que ayer, joder, me hacía falta y en fin, intentaré de verdad seguir haciendo estas listas, aprender esta lección, pero hoy ya estoy dándole candela al asunto. Gas a fondo, a darle fuerte, mañana os cuento más cosas y esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para. ¡Gracias!